Música Comenzamos por accidentes de tránsito que se registraron el viernes y el sábado. El primero de ellos, 20-30 horas en Mitra y Brown, cuando por causas que se están investigando. Una camioneta, una Ford F100, que era conducida por Mario Serrano, un hombre de 43 años, colisiona con una motocicleta, una motomel de 70 centímetros cúbicos, en la que se desplazaban dos personas. El conductor Sergio Santuccio, de aquí de la ciudad, que iba acompañado por Viviana Suran, ambos mayores de edad, resultando estos dos últimos con lesiones de carácter leves. El segundo de los accidentes, que se registró el sábado en horas de la mañana, pasadas las 5 de la mañana, en Balcarce y Pellegrini. En esta oportunidad tenemos que hablar de un episodio con un lesionado de carácter grave. Lamentablemente, un joven de 19 años, que iba a bordo de una motocicleta, Rafael Landriel, de aquí de la ciudad, a raíz de la colisión, contra una barredora de la municipalidad, conducida por un hombre de 57 años, también de este medio, resultó con lesiones de carácter grave. Este joven de 19 años, que presentó un fuerte traumatismo de cráneo, por lo que debió ser trasladado hacia un hospital en la ciudad de Rosario, donde actualmente se encuentra internado en estado reservado. El día domingo, 5 de la mañana aproximadamente, en el local denominado Diosa Bailable, de Balcarce y España, cuando desde el interior del local personal de seguridad privada solicita la presencia policial, ya que habría un joven provocando disturbios, incitando a pelear a otros jóvenes que se encontraban en el interior del local. El personal de seguridad lo extrae hacia la salida, lo acompaña a la salida del boliche, y una vez en la puerta, personal policial trata de disuadir la actitud de este joven, a la que reacciona en forma violenta, agrediendo físicamente a uno de los empleados policiales, incluso provocándole un corte en el pómulo. Finalmente logra ser detenido y trasladado a sede policial. Este joven tiene 19 años, se encontraba alojado en la caída de la unidad regional 10, luego, por orden del juzgado, fue puesto en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!